Y eso es bueno que se sepa y se hable con claridad. Si hubiésemos ido unidos, mínimo más de 10 gobernaciones hubieran acompañado la victoria del Zulia anoche. Para esta entrega del día de hoy, tenemos a un político el cual le ha tocado momentos difíciles de éxito, de fracasos, de no rendirse. El estar en el loco del huracán por más de 20 años de lucha, pero que ha sido en los últimos 14 donde le ha tocado un papel preponderante en la búsqueda de la democracia en Venezuela. Hablamos de Manuel Rosales Guerrero y esta es su historia. Está bien, a mí me gustan los retos, está bien. Echa para acá, compadre, salga la pelea. Y vamos a ver quién va preso primero, desgraciado Rosales. Sí, tuyo. ¡Vamos a ver, pues, si es que el cambur verde mancha, desgraciado! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien, Manuelito! ¡Muy bien! Señorano, usted vino a sabotear este acto. Usted cumple su papel. Usted vino a sabotear el acto. Usted cumple su papel. Usted cumple su papel. Señorano, diputado Marisea, corte ya, que cumple su papel. Cumple su papel. Estoy cumpliendo el mío, respeto. Señorano, diputado Marisea, si le vas a sabotear el evento, estás equivocado. Aquí vamos a culminar con este acto. Déjalo que formule su pregunta. ¡Respeta! ¡Respeta, mira! ¡Respeta esta instancia parlamentaria! ¡Anda para la calle de esa manera! ¿Qué ha tenido el diputado Marisea? En su papel. Quiero indicarle, presidente, que el diputado Isea estuvo 15 minutos en su intervención y tiene 5 minutos para hacer las preguntas. Es parte de la callapita, ¿no? Pero le quiero decir algo. Es inconstitucional. Es una práctica aberrante. Violatoria de los más elementales derechos humanos, las grabaciones ilegales forjadas y montadas. Porque eso lo vinieron construyendo. Todo eso es una cosa que fueron construyendo y montando para llegar a esto. Aquí está, pues, Manuel Rosales, que tiene no sé cuántas cosas en Estados Unidos, que me presenta la propiedad de una sola cosa en Estados Unidos, pues. ¡Una sola cosa que me la presente! De una sola propiedad mía en Estados Unidos. Ah, que entonces todos los que son por afinidad, por consanguinidad, por amistad, entonces serán miles y miles de personas del sur ya que tienen propiedad en Estados Unidos y yo tengo que ver con eso. No, yo respondo por Manuel Rosales. Cédula de identidad 4328767. Aquí estamos lejos, pero cerca allí, porque siempre estoy en cada esquina, en cada calle, en cada espacio, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, porque estoy abrazado de ustedes, porque los quiero como se quiere a un hijo, como se quiere a un pueblo con amor verdadero y con fuerza y cariño. Y porque estamos decididos a lograr que algún día, muy cercano, en Venezuela haya verdadera justicia. Que en Venezuela el petróleo, el oro, el hierro y la bauxita no sea una riqueza para que tengamos fama en el mundo de un país muy rico con muchos pobres dentro. Para que sirva solo como adorno de un país supuestamente muy rico, mientras más del 70% de la gente vive en las peores condiciones. Algún día, Venezuela tiene que ser un país moderno de progreso y de desarrollo. Algún día, parte de ese petróleo tiene que llegarle a la familia venezolana, a cada Zuliano, a cada Zuliana. Por eso seguimos en la lucha, hoy más que nunca. Por eso seguimos con fuerza en nuestro empeño de lograr una transformación en el país. Saludo a todos los compatriotas venezolanos con mucho amor y sin diferencia de ninguna naturaleza. La controversia y la lucha política me trajeron a estas lejanas tierras. Sin embargo, esta distancia a la que me he obligado a vivir solo ha sido física porque siempre mi corazón y mis pensamientos han estado en Venezuela. Nunca he desviado mis objetivos de vida y de lucha. Los cuales pasan por contribuir decididamente en la búsqueda de un futuro mejor para nuestra querida patria. Un futuro en el cual haya paz, libertad, justicia social a partir de oportunidades para el pueblo. A partir de la distribución real y justa de la riqueza petrolera como base para la felicidad del pueblo venezolano. ¡Mil veces desgraciado! ¡Te voy a borrar del mapa político venezolano! ¡Desgraciado! Dos veces gobernador del Zulia y la cabeza más visible de la oposición para las elecciones presidenciales de 2006. Hagamos un recuento. En el año 2004, en pleno apogeo de su mandato como gobernador, fue denunciado por el dirigente del PPT, José Luis Pirela, por daño al patrimonio público. Pero esta acción quedó sin efecto al no encontrarse suficiente evidencia. Luego, en el 2008, el entonces presidente Hugo Chávez amenazó públicamente a Rosales de mandarlo preso a costa de lo que fuese y se armó una guerra muy mediática entre los dos dirigentes. Y yo le digo a Chávez, se lo digo otra vez desde aquí, desde Colón, Chávez, calmate, coge mínimo, tomate una pastilla de trancén para que te calmeis. El propio José Luis Pirela, quien literalmente saltó la talanquera, presentó una carta explicativa ante la fiscal general Luisa Ortega Díaz en este año 2015, alegando que por presiones llevó a cabo la acusación ante el mandatario Reina. La otra arma que presentaría a Rosales es otra carta donde el ex magistrado del TSJ, Eladio Aponte Aponte, expone que igualmente, bajo presiones del alto gobierno, ya tenía listo el caso y la sentencia ante el fundador de Un Nuevo Tiempo. Entonces todo estaría servido para que su regreso sea un poco más que el retorno de un ciudadano normal. Es uno de los líderes más populares del Zulia, ese que es tan querido como odiado, ese que hasta una gaita sobre su exilio tiene. Hoy vuelvo a pisar la tierra que me vio nacer. ¡Que viva el Zulia! ¡Que viva Venezuela! Como todos saben, el Consejo Federal del Partido Un Nuevo Tiempo me pidió que regresara al país para impulsar la campaña electoral de cara al 6 de diciembre. también me lo han solicitado muchas personas por diferentes vías, usando las redes sociales, llamadas telefónicas, me escribían, me inspiraban siempre a tener la mirada puesta en Venezuela. Y hoy llego porque decidí no seguir en el destierro, porque mi conciencia me exigía dar un paso al frente y venir a trabajar junto al pueblo venezolano, junto a los partidos de la unidad, para ayudar a resolver esta enorme crisis que hoy atraviesa la patria. sin duda, la mayor crisis de nuestra historia, terrible drama que vive el pueblo de Venezuela. El exilio o el destierro, pudiéramos decir que es una prisión mucho más grande. estar separado de mi tierra, del abrazo de mi pueblo, de la gaita, de los tambores de San Benito, del humor y el cariño de todos ustedes ha sido muy duro, ha sido desgarrador. Y si a eso le agregamos que he estado sometido durante más de seis años a una campaña de desprestigio brutal, de calumnia, que han pretendido manchar mi nombre, que han pretendido desaparecerme infrustuosamente del corazón del pueblo de Venezuela, con quien siempre he compartido. Del pueblo zuleano, del pueblo oriental, del pueblo humilde de Caracas, del pueblo de los Andes, de los Llanos, del Oriente, de la tierra adentro, porque nunca me perdonaron que por mandato del pueblo zuleano nuestra región se convirtió en polo de desarrollo y en ejemplo para el país de lo que es un buen gobierno, un buen ejercicio de gerencia, administrar, gerenciar y demostrar con honestidad las obras, los programas sociales, el desarrollo y la modernidad de nuestra región. Por la televisión pública venezolana puede verse al excandidato presidencial opositor Manuel Rosales siendo arrestado por las autoridades nada más aterrizar en Venezuela. Agentes del servicio de inteligencia venezolano lo detuvieron cuando se bajó de un vuelo comercial procedente de Aruba este jueves en la noche y según su abogada fue recluido en su sede conocida como el helicoide. Se espera que este viernes sea trasladado ante un tribunal de control y la justicia venezolana ya había advertido que lo detendría si volvía por la orden de captura que pesa en su contra pero él asegura ser una víctima de persecución política. Su arresto Carlos Rosales visitó a su padre en prisión en entrevista con la voz de América el hijo del excandidato presidencial Manuel Rosales denunció que a su progenitor se le están violando los derechos fundamentales entre ellos que no se le permite reunirse con sus abogados. Muy mentalizado un poco inquieto por las circunstancias y bueno tenemos la profunda preocupación que hoy cumple una semana de estar detenido y no ha tenido una reunión formal con los abogados. Carlos Rosales también envió un mensaje de su padre a todos los venezolanos sin distensión política alguna. El mensaje es que esto no puede ser razón de desánimo esto no puede ser razón de tristeza esto tiene que ser una razón de motivación y drenar toda esa energía todo ese descontento a través del 6 de diciembre. La dirigente opositora Delsa Solórzano se sumó a las denuncias y aseguró que con Rosales ya son 83 los denominados presos políticos en Venezuela solamente por haber cometido el delito de pensar diferente y atreverse a decirlo. Manuel está hoy siendo sometido a torturas en el calabozo donde está no hay ventilación no hay luz solar y no hay agua los imputados tienen derecho a estar en permanente. Su cara dirigente juvenil de un nuevo tiempo me gustaría conocer cuáles son las exigencias que ustedes realizan el día de hoy a las mejores del servicio. Sí, estamos en este momento exigiendo la liberación inmediata de Manuel Rosales Guerrero un hombre inocente que ha dado la lucha por la democracia del país un hombre que ha estado a la vanguardia y que su único pecado ha sido enfrentarse al gobierno y defender la voluntad del pueblo que ha estado en miseria que ha estado en escasez y que hoy su voz no puede ser callada la juventud del partido de un nuevo tiempo en cada rincón del país está acá representada para exigir la libertad inmediata su inocencia para que Manuel Rosales salga a la calle a luchar por su... La institución venezolana saluda la liberación del excandidato presidencial Manuel Rosales y otras seis personas que considera presos políticos. El opositor Rosales ha pasado más de 14 meses detenido para la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática se trata de un paso positivo un paso en el camino de desmantelar la venganza y reconstruir la convivencia. Recordó que aún hay 126 personas detenidas por motivos políticos y pidió su liberación. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió la inhabilitación para ejercer cargos públicos del opositor y exgobernador del estado de Zulia Manuel Rosales al admitir un recurso de nulidad contra una decisión que la Contraloría le impuso en 2014. En una sentencia publicada en el portal web del TSJ se señala que la Sala Político-Administrativa declaró procedente una solicitud de amparo cautelar suspendiendo la decisión de la Contraloría que dejaba a Rosales inhabilitado por un periodo de siete años y seis meses. El Supremo señala además que se acordó suspender la decisión de la Contraloría hasta tanto se dicte la decisión de fondo que resuelva el mérito de la presente controversia. Rosales que también fue candidato presidencial en 2006 indicó en su cuenta de Twitter que el recurso de nulidad y la solicitud de amparo cautelar contra la decisión de la Contraloría que lo dejaba inhabilitado lo introdujo en 2015. El opositor además señaló que según él hace meses que aparece habilitado y que las inhabilitaciones son una herramienta perversa usada a conveniencia por el gobierno para ir acabando con el liderazgo opositor. Dijo que el gobierno quiere dividir a la oposición porque es el único camino donde puede avanzar. Decía que les agradezco que con sol con lluvia con todas las dificultades ustedes están aquí en esta calle levantando las banderas a pesar de la calamidad a pesar de los problemas que vive la familia azuliana y venezolana aquí están en la calle porque sienten un compromiso con nuestra tierra y con el Zulia y ese compromiso tiene que hacerse esperanza y esperanza tiene que hacerse futuro y futuro tiene que hacerse realidades de prosperidad felicidad y progreso y progreso ustedes saben que nadie se imaginó que hoy pudiéramos estar haciendo este acto pudiéramos estar realizando este acto y que yo estuviese aquí hablando porque nadie se esperaba esto de pronto y donde llega la gente le dicen no aquí no se puede solucionar eso eso no me toca a mí le toca al otro eso no es de este organismo es del otro aquí no te podemos ayudar todos son excusas todos son pero todos son lamentos pero nada solucionan así es que aquí se van a acabar las excusas y los pero porque hay que solucionarles los problemas al pueblo zuleano ellos tienen su definición y nosotros la nuestra porque este pueblo lo invitamos a marchar y marchó lo invitamos a la calle y fue a la calle después lo invitamos a participar en las elecciones y fueron a las elecciones y sin que nadie lo entendiera de pronto algunos dijeron que no íbamos a participar en este proceso electoral este es un gravísimo error y les quiero decir con mucha responsabilidad que nos estamos jugando el futuro de Venezuela porque lo que se va a decidir es si la gente cree en el proceso electoral o no cree y se va a decidir en el Zulia se va a decidir en el 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 volverá a brillar volverá a hacer la expresión de modernidad de progreso de prosperidad vamos rumbo al TN para formalizar mi inscripción una candidatura de unidad unitaria de todos los partidos venimos con la transmisión en vivo observando mayoritariamente el pueblo subiano aburcado acompañando al líder del sur de Manorofares que en breve localizará su inscripción frente al CNI mucha alegría mucho intensivo por supuesto el juez de Zuliano José Fuey y su rey acompañando a quien será el próximo gobernador del estado Zulia donde el candidato de la mesa de la unidad democrática Manuel Rosales ha formalizado su inscripción rumbo a las elecciones del 21 de noviembre candidato muchas gracias a Venezuela que nos está dando una colis para poder bajar el encuentro y muchas gracias a todos los medios de comunicación social estamos firmes esta lucha contra este régimen que ha destruido a Venezuela pero a Zulia lo ha llevado a la ruina a su mundo venimos vestidos con la ciudadanía su realidad que es amor amor por nuestra tierra por nuestras raíces por nuestros antepasados con el compromiso de espinar el esperanza en la fe de este pueblo para que Zulia vuelva a brillar vuelva a ser grande vuelva a ser el primer estado de Venezuela la invitación y participación por supuesto a su invitancia en toda la región para que la policía participara esta vez para muchos invito no solamente a los surianos a todos los venezolanos el 21 de noviembre hay que expresarse no hay otro instrumento de cambio no hay otro mecanismo de cambio que no se es con el voto el 21 de noviembre podemos iniciar un cambio en Venezuela y ojalá que desde el Zulia nazca y se expanda ese cambio que todos los venezolanos han pillado la primera en la primaria para Rosario con respecto a por supuesto a los consensos que han logrado en la mesa de la unidad democrática ya tiene todos los consensos que hemos citado en la ciudad un porcentaje más del 70% en Venezuela en Zulia más del 70% pero además no estamos decidiendo por el método que es impuesta o primaria pero democráticamente con respeto con altura la gente lo dice lo que no está obstinada de la violencia de los pleitos está obstinada de las divisiones la gente quiere solución de problemas la gente que ahorita está en las cosas para echar gasolina la gente que no tiene agua que no tiene gas los industriales los comerciantes la economía informal que ha sido maltratados los miembros del sector agropecuario los del sector público el sector médico educativo todos estamos arruinados porque la Zulia está en ruina y mi gran primera obra va a ser devolverle la esperanza a los Zulianos fue una lucha muy dura desigual pero con mucha emoción y con mucha Zulianidad y hoy no ganó un hombre hoy no ganó Manuel Rosales hoy ganó la Zulianidad el impuesto de largo y alto de toda la región hoy se le puso fin a la destrucción del Zulia hoy se inicia una renovación hoy se inicia un cambio y ese cambio tenemos que construirlo todos unidos esta es una tarea grande y bonita una tarea de todos los Zulianos sin diferencias de ninguna naturaleza así es que hoy me proclamo gobernador de todos los Zulianos así es que por falta de unidad de grandeza perdimos más de 10 gobernaciones en Venezuela y eso es bueno que se sepa y se hable con claridad si hubiésemos ido unidos mínimo más de 10 gobernaciones hubieran acompañado la victoria del Zulia anoche y también una cantidad importante de alcaldía salir de la zona de confort salir de la comodidad y del conflicto no los han dicho no los han dicho líderes de otros países la responsabilidad que tenemos que asumir como líderes de la oposición y desde el Zulia le decimos a toda Venezuela y voy a prestar un eslogan que no es nuestro pero que se cumplió lo hicimos ayer si se puede derrotar el régimen como lo hicimos ayer en el estado Zulia si se puede derrotar el régimen desde el primer día que asumí la gestión nuestra en el Zulia con mucha insistencia con pasión con vehemencia del regreso de las transnacionales petroleras y gasíferas al país y en este primer acto en el cual podemos decir públicamente que las transnacionales petroleras iniciaron su regreso al país y al Zulia que los acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela son una realidad y que ya se inicia un nuevo proceso de desarrollo de inversión en la actividad petrolera venezolana y del Estado Zulia en todas nuestras actividades recogíamos esos planteamientos de los diferentes sectores productivos y los acompañamos con diligencia y fuimos a todos los niveles a pesar de ciertas críticas de la tarea que no cesa porque son como las farmacias de turno de día y de noche de los politiqueros sin oficio que no les importa la tragedia que vive la gente que no les duele la desgracia que vive este país adversarios compulsivos pero a pesar de esa campaña seguimos adelante seguimos adelante con esa bandera sin ningún 悶 ¡Gol Rosario agradecemos! ¡Gracias!